Acá veremos sectores importantes, como tecnologías para la información, agricultura y desarrollo rural, infraestructura, vías y transporte. Veremos también comercio, industria y turismo. Y bueno, algo muy importante que es el empleo. En medio de la emergencia sanitaria, logramos una inversión que supera los 3 mil millones de pesos en programas y proyectos de reactivación económica para nuestros pequeños y microempresarios del municipio de Zipaquirá. Alcalde, invitamos entonces a las personas que están conectadas para que miremos esta rendición de cuentas de la línea número 2 Zipaquirá Competitiva. Bien, continuamos con esta audiencia pública de rendición de cuentas, vigencia 2020 en el segundo semestre. Y pues esta es la oportunidad para saludar a la doctora Laura Jimena Murcia Parra, Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, ¿verdad, doctora? Sí, señor. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, doctora, vamos a entrar en materia. Tenemos tres retos, tres objetivos que cumplimos ya de parte de su secretaría. Entonces, empecemos con el primer reto. ¿Cuál sería? Bueno, un primer aspecto es el empleo. El empleo como uno de los servicios más importantes en Zipaquirá, la ciudad de los servicios y las oportunidades. Durante el año 2020 se firmó el convenio con la Agencia Pública de Empleo del SENA y seguimos trabajando de manera articulada con la Agencia Pública de Empleo CAFAN, que tiene sede en nuestro municipio. Se realizaron un promedio de 3.557 orientaciones laborales. En esa orientación se hace registro de la hoja de vida en el sistema, se hace postulación de la persona a las ofertas de empleo. Y se logró 730 colocaciones. Las 730 colocaciones significa 730 personas que fueron aceptadas en un empleo a partir de este proceso de orientación laboral. Y desde la secretaría se maneja un escenario de divulgación de ofertas en las que publicamos más de 272 ofertas de empleo para la ciudadanía. ¿Sí, Paquireña? Bien, entonces ese cumplido, misión cumplida. Cumplido. Segundo reto. El segundo reto tiene que ver, que es un reto gigante, con la reactivación económica del turismo en el municipio. Entonces, en la reactivación económica del turismo se hizo una alianza estratégica entre Cámara de Comercio, Catedral de Sal, se lanzó una nueva ruta, se validó la ruta de Biciturismo, ruta que ya la están operando algunos de nuestros operadores turísticos, que contó con una participación de 50 ciclistas de la región, generando un proceso de ingreso en esta actividad económica. Se realizó una rueda de negocios con los diferentes actores del turismo en Zipaquirá y se continuó de manera estratégica la planeación con el Consejo Municipal de Turismo, proyectando las iniciativas de reactivación para este nuevo año. Bien, y el número tres, el top. El top tres de esta secretaría, pues, que lideró la estrategia de reactivación económica, sin duda, digamos que es un hito en el desarrollo económico del municipio y es que es la primera vez que durante el primer año de gobierno se realiza la apertura del Fondo Progresa y se abrió con 1.300 millones de pesos, generando un crecimiento exponencial comparado con la apertura en los siete años atrás. El Fondo Progresa benefició a un promedio de 263 unidades productivas y, adicional al Fondo Progresa, se creó la línea de microcréditos con 500 millones de pesos, beneficiando a 113 comerciantes. De manera, pues, que este top nos permitió una inversión de 1.800 millones de pesos, beneficiando a 376 unidades productivas de la dinámica económica del municipio. Bien, Doc. Se abrieron las diferentes plataformas digitales y redes sociales y la gente nos ha preguntado mucho de varios temas. La pregunta, de pronto, más recurrente en el tema de desarrollo económico es que qué estrategias se adoptaron en el marco de emergencias del COVID-19 para atender a las personas que lo están sufriendo y cuáles son las estrategias a futuro. Bueno, sin duda, continuamos con la reactivación económica a partir de estímulos, entonces continuamos con todos los temas de apertura del Fondo Progresa. Se proyecta una apertura del Fondo Progresa con 500 millones de pesos, pero adicional a eso vienen otros procesos de acompañamiento a ferias empresariales, a ferias artesanales, fomentando la dinámica también del empleo y continuamos con las fases de orientación laboral y con la alianza estratégica con el SENA que nos permite realizar ferias de una manera un poco ya más continua y atención personalizada en la oficina para temas de orientación laboral. Que eso prácticamente es lo que se viene a futuro para este 2021. A futuro, exacto. Muy fuerte el tema de fortalecimiento y orientación laboral a todos los actores que estén entre 18, pues en etapa productiva. Perfecto. Bueno, a propósito del Fondo Progresa, la señora Gladys Pachón fue beneficiaria de este fondo en la categoría de arriendo. Entonces, con la ayuda de este logro, pues ella sostuvo su negocio. Entonces, doctora, muy amable, y la invito a que mire esta historia de vida. Mi nombre completo Gladys, Inés Pachón Rodríguez, 58 años. Yo toda la vida he tenido negocios, también he sido empleada, soy madre soltera, tengo una sola hija ya profesional y hace 20 años vivo con mi mamá, vivimos las dos con mi mamá. No pude estudiar, quise hacer una profesión, no la pude hacer, pero me quedó la satisfacción de que mi hija sí pudo estudiar. Toda la vida he pagado arriendo, no he podido conseguir mi casa. Yo me metí en la página, ingresé los documentos y gracias a Dios salí beneficiada en el auxilio del arriendo. Yo recibí 6 millones de la alcaldía de Zipaquirá, debía un arriendo a la dueña del local, le cancelé ese dinero a ella. Pues he tratado de promocionar mis productos, también he vendido otras cositas, que digamos que puedo vender ropa o algo para tratar de completar lo del arriendo, porque también pago arriendo donde vivo. Pues ya no estoy atrasada en el arriendo, por lo menos. Y ya no lo permita Dios que vuelva a pasar nada más grave de lo que estamos viendo, ya pues tengo las puertas abiertas en el trabajo. Y que sí, yo nunca he pensado que jamás en la vida me iban a dar esta oportunidad. Y ya que se pidió, pues que investiguen, que investiguen y que eso se da. Que sigamos adelante, que Dios no desampara a nadie y que sí, que hay gobiernos que sí dan. A seguir, porque es mi mano derecha, es para seguir viendo de mi mamá, que es una persona de tercera edad. Ella no es pensionada, ella vive de mí. Entonces, seguir adelante y seguirnos cuidando en este virus que nos tiene azotados a todos. Que cuidemos mucho a los abuelitos, porque mamá y papá no es sino uno. Yo, mi papá, lamentablemente ya falleció, pero tengo a mi mamá y hasta el último momento, que no hay que abandonarlos ni los niños. Entonces, primeramente, Dios ellos. Y lo que reitero, darle muchas gracias al ingeniero García y a toda su comitiva por este apoyo y por esta ayuda que nos dieron a muchas familias. Bueno, y continuamos con esta audiencia pública de rendición de cuentas 2020 del segundo semestre y pues es la oportunidad para el gerente de Catedral de Sal y Parque de la Sal, Orlando Sotelo Suárez. Bienvenido, gerente. Bueno, un saludo muy especial para todo el equipo técnico, para nuestra distinguida audiencia en esta sesión de rendición de cuentas a toda nuestra querida Zipaquira. Bueno, sabemos que fue un año difícil, el año inmediatamente anterior. ¿Cómo trató el año anterior a Catedral de Sal, gerente? Bueno, el año fue, como tú lo dices, un poco difícil. La Catedral no estuvo ausente de los impactos de la pandemia del COVID-19. Estuvimos cerrados siete meses y obviamente el impacto siempre fue alto para nuestra querida Catedral. Pero pues se obtienen logros, ¿no? Sí, a pesar de eso, digamos que la Catedral, siendo consecuentes con la pandemia, pues obviamente en lo que primero nosotros enfocamos nuestros esfuerzos es en todo lo que tuvo que ver con los protocolos de bioseguridad. Desde el mes de marzo que nosotros cerramos, tuvimos como nuestro primer objetivo en ese año 2020 que nos cambió toda la programación que teníamos, pasó a ser el primer punto la búsqueda de unos protocolos de bioseguridad, la implementación de todas las medidas que el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal colocaron como reto. La Catedral de Sal inició un trabajo con su equipo de trabajo en su infraestructura con las modificaciones y adecuaciones de lavamanos, de infraestructuras de lavamanos, de colocación de cámaras que controlen la temperatura, la preparación del equipo de trabajo con todos sus protocolos de bioseguridad y la capacitación de ellos. Ese fue como el primer objetivo que nosotros nos fijamos. Te cuento y le comparto a la ciudad que el resultado de este primer punto fue la consecución para la Catedral del sello de bioseguridad en calidad de protocolos de bioseguridad que expidió el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Se llama Check-in Certificado. Además de ese sello, nosotros obtuvimos un sello que se llama Experiencia Segura, que lo expidió la Cámara Colombiana del Turismo y un tercer sello que lo expidió la certificadora SGS, que es la certificadora internacional que se llama Safe Travel. Ese es un sello internacional que le da la seguridad a los turistas, a la ciudad, al equipo de trabajo y a nuestra catedral de haber cumplido los protocolos de bioseguridad. Bien, vamos con otro logro, gerente. Otro logro que yo quiero destacar, superado ese primero, pues fue la reactivación que inició la catedral a partir del primero de octubre. Conoce la ciudad que este día fue un día significativo para nosotros. Veníamos de siete meses de cierre e iniciamos un reto muy importante, una experiencia novedosa, porque nunca habíamos funcionado en medio de una pandemia. Pero quiero compartir con todos que desde el primero de octubre al 31 de diciembre logramos un proceso de reactivación económica con cumplimiento de protocolos de bioseguridad. Gracias a ese sello nos permitieron aperturar la catedral y en esos tres meses nosotros logramos que ingresaran a la catedral alrededor de 100 mil personas para completar en el año anterior un promedio de 170 mil visitantes a la catedral de Sal de Zipaquirá. Esta reactivación económica estuvo acompañada también de un tema de innovación. La pandemia obliga a las empresas y nos obligó a nosotros, inclusive a nuestras familias, a reinventarnos, a reingeniarnos. La catedral no fue ausente de este objetivo e hicimos nosotros entonces en esos tres meses también la implementación de incorporación de nuevas tecnologías al interior de la catedral. Tres cosas quiero destacar en este segundo objetivo. Uno, la puesta en marcha del mapping, que es un espectáculo de 60 mil lumens al interior de la catedral. Segundo, la puesta en marcha del recorrido virtual. Es un recorrido que ahora podemos hacer desde la página web. Y el tercero fue la reestructuración de nuestra página web que lo hicimos gracias a un convenio que logramos hacer con Bancolombia. Eso fue maravilloso y es un muy importante resultado que presentamos. O sea, hay más atracciones en la catedral de Sal de Zipaquirá. Ahora hay más y mejores y nuevas atracciones en la catedral de Sal de Zipaquirá. Bueno, y vamos rápidamente con el tercer logro. Y el tercer logro, yo lo que quiero destacar es, obviamente, no podíamos dejar de lado la infraestructura física. Nuestra infraestructura fue atendida de parte nuestra tanto en la parte interna de la catedral como en el parque que se llama Parque de la Sal. Hoy tenemos unos ambientes verdes saludables, cambiamos un poco la vegetación que nosotros teníamos, la renovamos, tenemos espacios adornados con flores y con sitios amplios y saludables y asequibles con protocolos de bioseguridad. Internamente hicimos varias modificaciones, tenemos un sendero peatonal para el disfrute de todos los hipaquireños y de todos los turistas que vale la pena que todos vengan, lo visiten, lo conozcan, lo caminen, etcétera. Y al interior, obviamente, hicimos renovaciones interesantes como la protección de nuestra catedral que fue una recuperación que hicimos y la protección que hacemos a ella con el llenado de una cámara que se llama la cámara número 13, el espejo de agua es un espejo que hoy se encuentra renovado, hicimos la, estamos renovando nuestra película virtual al interior de la catedral, limpiamos todo el túnel vehicular que estaba y tenemos ahora una nueva experiencia que es la salida en tren y limpiamos el túnel peatonal que estaba invadido de comercio. Ok, Doc, se está cumpliendo, pero, ¿qué se viene para este 2021 en Catedral de Sal? Yo creo que nosotros estamos cumpliendo el reto de mantener la empresa en el punto en que la tenemos, digamos, es una satisfacción ya en medio de la pandemia, los retos que se vienen es lograr posicionar y mantener a la catedral como primera maravilla de Colombia, primero. Segundo, lograr alcanzar nuevamente, el reto nuestro es superar al primer semestre el 40% de ingreso de visitantes, venimos trabajando en ese sentido, ese es un reto y una gran meta que nos hemos puesto y el tercer objetivo es la incorporación y el trabajo articulado que estamos haciendo con nuestro alcalde que es el presidente de la Junta Directiva, el ingeniero Wilson, la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo y todas las secretarías en general para lograr que el turismo ingrese a la ciudad. Esa es una gran apuesta que vamos a hacer y hace parte de la estrategia que tiene la alcaldía de Zipaquirá Reverdece que estamos enfocados a sacarla adelante. Bueno, hay dos preguntas de la comunidad pero yo creo que ya fueron dadas las respuestas porque era el funcionamiento de Catedral de Sal durante la pandemia y la segunda eran los otros atractivos que actualmente ya tiene cuenta Catedral de Sal. Sí, los atractivos como le conté son renovados y el funcionamiento digamos que lo que hay que hacer aquí es un reconocimiento al equipo de trabajo que durante la pandemia hubo unos meses que hubo necesidad de bajar el sueldo de todos los funcionarios sin embargo hay que reconocer que ellos mantuvieron el espíritu de trabajo y si logramos los objetivos alcanzados. Bueno, yo lo invito a ver una historia de vida de Miguel Vallejo que es un guía turístico y que él nos va a explicar cómo le ha cambiado la vida porque pues duró un tiempo sin trabajo y pues ahorita con la reapertura de la Catedral de Sal ya pues le cambió la calidad de vida y pues él mismo nos va a contar. Veamos esta historia. Hola, buen día soy Miguel Arturo Vallejo Triana voy a contarles algo acerca de mi historia tengo 52 años vivo en la bellísima ciudad de Zipaquirá con mi esposa y mi adorado hijo de 18 años trabajo con la primera maravilla de Colombia la Catedral de Sal de Zipaquirá desde hace al menos 12 años durante todo este tiempo he contado con el apoyo con el respaldo y con todo a nuestro alcance de la empresa y de nosotros por nuestra parte para crecer en una labor que amamos y adoramos como ser guía profesional de turismo a lo largo de todo mi trayecto laboral había pasado dificultades y también en lo personal hay cosas que de pronto nunca había esperado como la que se presentó en el año 2020 con un cierre obligado el cual pone a todo el mundo en la expectativa y con mucha incertidumbre acerca de qué va a pasar y más bien que durante todo este tiempo hemos aprendido a tener esa esa visión esa resiliencia que es una palabra no sólo por decirla sino algo que tiene que ver con reinvención con despertar con reverdecer con recapacitar si hemos hecho algo mal tener la oportunidad de mejorar todo lo que en nuestro aspecto profesional y personal y cómo no sentirse uno especial complacido el haber contado con toda la experiencia pero también con el desarrollo de nuevos proyectos trabajando en equipo gracias a la cabeza de nuestro gerente de la Catedral de Sal de Zipaquirá y a todos los compañeros y todos los involucrados para poder tener algo que incluso ha sido sorprendente para mí la recuperación de espacios maravillosos como el que tengo aquí detrás mío el show que hemos lanzado como el mapping desde los 25 años de la Catedral de Sal y algo que me tiene muy contento muy complacido orgulloso también que es participar en el recorrido virtual yo obtengo la oportunidad de ser el personaje principal quien acompaña a los turistas a hacer ese recorrido por todos los bellísimos lugares de nuestra Catedral de Sal entonces como pueden ustedes tener en cuenta como no tener uno ese orgullo esa alegría esa esperanza que todo se transforme y que todo tenga que ser para mejorar en la alcaldía en tu casa cuentas claras seguimos rindiéndole cuentas a la comunidad del trabajo realizado en la administración municipal en el año 2020 correspondiente al segundo semestre tenemos como invitado en este momento al secretario de transporte y movilidad al ingeniero Fernando Forero Torres y con él vamos a dialogar sobre lo que se hizo en materia de transporte y movilidad en Zipatirá cordial salud y bienvenido a alcaldía en tu casa de igual manera Yolima ¿cómo estás? ¿qué cuentas? muy bien muchísimas gracias vamos a entrar en materia y vamos a hablar precisamente de esos logros obtenidos en el año inmediatamente anterior con respecto en materia de movilidad claro que sí Yolima ¿cuál es el primer logro? el primer logro que tenemos nosotros y dentro de lo que pudimos tener dentro del empalme de la ciudad fue el tema de los trancones mitigar los trancones mejorar la movilidad de la ciudad y uno de esos puntos que teníamos era el tema del sector de La Paz el cambio de sentido del corredor de La Paz que son 6.7 kilómetros se estaba gastando un usuario hora y cuarto en un sentido y hora y cuarto en otro sentido lo que se hizo de acuerdo a esta línea del plan de desarrollo y lo que pudimos trabajar gestionando con las instituciones el INVIAS la Agencia Nacional de Seguridad fue darle un par vial a este sector el cual hoy nos permite que de una u otra manera atravesemos de 90 grados la glorieta de 90 grados a la glorieta de la calle cuarta en 7, 8 minutos y el paso de ave colombiana se está demorando 15 minutos entonces lo que se hizo fue disminuir el tiempo mitigamos el trancón en esta parte se disminuyó el tiempo del sector de la paz esto haciendo que este cambio de sentido beneficiará no solamente a Zipaquirá sino los municipios del Valle de Ubaté el departamento de Santander Boyacá Norte de Santander ¿cuál es el segundo reto que tuvimos el año inmediatamente anterior y que le pudimos cumplir a la comunidad? recordemos que nosotros estábamos en un año atípico que es un año de pandemia y esto nos obligó a optimizar los recursos y a ser innovadores entonces desde la Secretaría de Transporte y Movilidad generamos de acuerdo a nuestro plan de desarrollo la cultura ciudadana pero la cultura ciudadana con los niños entonces nosotros capacitamos alrededor de 7600 niños en este momento con los colegios que la capacitación la dábamos la transmitíamos desde la Secretaría y llegaba cada uno de los hogares de estos niños ¿y el tercer punto en el que cumplimos? el tercer punto en el que cumplimos fue la innovación en la central de despachos para esta administración y para el alcalde el ingeniero Wilson de García es importante que el servicio de transporte como lo dice el eslogan del plan de desarrollo Zipaquirá ciudad de servicio de oportunidades el transporte es un servicio para nosotros es importante que desde la misma central de despachos se pueda generar un mejor servicio con los tiempos adecuados que si estamos en pandemia pudimos optimizar que los buses no tuvieran sobrecupo y adicional a eso que el usuario se sintiera en un buen servicio de transporte Secretario la comunidad ha tenido participación en esta jornada de rendición de cuentas a través de preguntas que nos han formulado la primera que nos hacen es estrategias que se están ejecutando para afrontar los trancones en el sector de la paz queremos agradecer la participación de Juan Pablo Alarcón de Parcelación Santa Isabel de Luzmeri Albatros de Barandillas y de Benemus que era Riveras de Susaguá de la población afrodescendiente que se vinculó en esta jornada de rendición de cuentas esta es una pregunta interesante del por qué hoy si Paquera por una gestión del alcalde logramos que se arreglaran y adecuaran las diferentes vías anexas al sector de la paz estas vías están en recebo pero por la gestión que hizo el alcalde estamos utilizando material de fresado que el INVIAS nos proporciona que es el administrador y operador de este corredor vial para lograr hacer mantenimiento de estas vías con esto garantizamos que haya una mejor movilidad en el sector adicional a eso se señalizó buena parte de las vías con el contrato del INVIAS y se está gestionando una segunda tramo de señalización para que de una u otra manera esta vía que hoy mejoró la movilidad pueda tener una buena señalización usted lo ha dicho hace un momento estamos con servicios de transporte de servicios de movilidad pero eso también nos genera un gran reto ¿cuál es ese reto para el 2021 en materia de transporte y movilidad para los hipaquireños? Seguimos aperturando en este momento espacios de movilidad vías que estaban totalmente cerradas hoy tenemos vías con recebo vías que son espacios de movilidad para los hipaquireños porque con una buena movilidad mejoramos el tiempo de recorrido de las personas que están utilizando estas vías donde pueden compartir más con su familia y esto es calidad de vida pueden llegar mucho más temprano su trabajo entonces para la administración es importante que estos espacios de movilidad que se están abriendo sean de la mejor forma adicional a eso tenemos unas nuevas rutas no nuevas rutas de transporte se ha optimizado los recorridos con estas nuevas vías y para este segundo semestre tenemos unos nuevos espacios de movilidad que muchas de estas van a estar en asfalto y otras van a seguir en recebo secretario lo invito entonces para que veamos nuestra historia de vida que pues hoy nos trae esta secretaría y es de Diana Zambrano una madre cabeza de familia que utiliza como medio de transporte la bicicleta ella ha participado de los procesos de capacitación de la secretaría y hoy se siente más segura en Zipaquirá para movilizarse con su familia lo invito a ver esta historia secretario mi nombre es Diana Inés Zambrano Ramírez tengo 53 años soy mamá cabeza de hogar mi mayor logro fue haber le dado una profesión a mi hijo y mi anhelo al futuro es tener una casa llevo en la empresa mi nieto y mi lexi voy para 16 años mi ilusión fue sacar a mi hijo adelante fui mamá soltera y quedar a mi madre tratar de que sus últimos años sean como más agradables si mi anhelo es tener una casa para los adultos cuando me levanto alisto mi maleta me alisto mi bicicleta siempre estoy pendiente de que mi bicicleta esté en sus ruedas buenas de aire que esté frenando bien que mi bicicleta esté para poderme mover y que yo pueda salir y llegar a mi empresa con bien y regresar a mi casa también con bien y usando mis instrumentos de seguridad nos dieron una cartilla nos dieron un curso la secretaría de movilidad donde uno debe acatar las normas de tránsito parar en el semáforo ir por la derecha respetar tanto al que va caminando al que va en un carro y que igual uno cuidarse también y siempre por la derecha nos dieron un chaleco a mi me alegran todas esas cosas cuando a uno le dan cositas y uno se emociona pues porque es para el bien de uno y para cuidarse de uno mismo las capacitaciones nos nos dejan la lección que si nos cuidamos cuidamos nuestro entorno cuidamos a a a nuestros seres queridos porque vamos a llegar a casa con bien vamos a llegar al trabajo también con bien y que si yo me quiero me cuido y me cuido para para mi familia para mi empresa para mí misma que se quieran que piensen que en su casa hay una mamá hay un papá de pronto hay unos hijos que lo están esperando entonces si a la Secretaría de Movilidad le agradezco por todas estas capacitaciones por hacernos tomar conciencia de que la vida de nosotros vale muchísimo y que nos cuidamos seguimos rindiéndole cuentas a la comunidad del trabajo realizado en el año 2020 en el segundo periodo en el segundo semestre por eso hemos invitado a nuestro set de alcaldía en tu casa cuentas claras al ingeniero Rafael Antonio Rivera quien es el secretario de obras públicas del municipio de Zipaquirá ingeniero bienvenido y contémosle a la comunidad esos logros obtenidos en el año inmediatamente anterior gracias un saludo cordial a toda la comunidad de nuestro querido municipio de Zipaquirá bueno cuáles fueron esos tres retos más importantes en los que le pudimos cumplir a los zipaquireños en materia de obras públicas tanto en la parte urbana como en la parte rural avancemos con el primero realizamos el año inmediatamente anterior el mantenimiento de las vías rurales de nuestro municipio con los kits de maquinaria que son propiedad del municipio y además con un kit de maquinaria de Asocentro porque el municipio está como tú sabes asociado al Asocentro atacamos las vías rurales de San Jorge la mayoría de las de las vías de este sector de los sectores de Gavilán de Monte Oscuro de de Caselata el Puyón así mismo estuvimos en la vereda del Tunal en la granja en Barandillas en y en otros sectores que digamos que son entre urbanos y rurales como son la vía que de Barandillas conduce hacia la fuente de la vía que conduce de Paso Ancho hacia Barandillas y la vía que de Barandillas conduce hacia San Miguel las vías internas de San Miguel también se les realizó el mantenimiento y esto con un contrato que se realizó el año inmediatamente anterior de aproximadamente 350 millones de pesos con los cuales se suministraron alrededor de 6 mil metros cúbicos que fueron instalados incompactados en estas vías más 3 mil metros cúbicos que se suministraron por un tema de una conciliación que había quedado pendiente de los años inmediatamente anteriores con el contratista con un contratista externo del municipio Obras que sin duda han generado calidad de vida para la comunidad en Zipaquira sobre todo para la parte rural pero en la parte urbana ¿cuáles fueron esas obras o ese reto más significativo del año 2020? Bueno, en materia de vías tenemos unos contratos o acuerdos de plusvalía del impuesto de plusvalía que fueron suscritos en el año 2019 pero que se ejecutaron en el año inmediatamente anterior es un tramo de vía que se realizó en la calle sexta entre las carreras 23 y la 27 del proyecto de Tecnurbana cuyo valor ascendió a mil millones de pesos y se ejecutaron aproximadamente 150 metros lineales con el perfil pues que que tiene planeación en el tema del POT y el otro proyecto es un proyecto que se realizó en la vía bicentenario aproximadamente se adecuaron 170 metros lineales en el costado oriental y 80 metros en el occidental para un total de este proyecto de 1700 millones aproximadamente bueno y el tercer acción la tercera parte más significativa en cuanto a obras públicas que hicimos el año pasado este es un proyecto importante para toda la comunidad para poder darle movilidad a digamos que no solo se tenga la movilidad por la calle cuarta y la calle octava sino que se viene adecuando la ejecución de la calle séptima entre la carrera 12 y la carrera 36 entre la carrera 12 y la carrera 23 fue un contrato de obra que se inició en el 2019 pero que tuvo una una adición en el 2020 de aproximadamente 2 mil millones de pesos el valor total de esta obra que ya está ejecutada ejecutada asciende a los 6 mil 200 millones de pesos incluyendo interventoría y un tramo de de vía que la deba ejecutar también por plusvalía la constructora marval bueno así le estamos cumpliendo a la comunidad estos fueron los tres retos más importantes que se lograron alcanzar el año en el año 2020 agradecemos la participación de la comunidad tenemos una pregunta que nos hace llegar Lida Angélica Guerrero es una mujer que está representando la comunidad urbana y nos hace las siguientes preguntas dice en qué obras o qué vías se están desarrollando en este momento en qué grado de avance están cuál es su culminación y su puesta en uso para la comunidad dentro del plan de desarrollo pues tenemos varias vías en el en el planes estratégicos en los proyectos estratégicos en las cuales está la calle séptima la calle sexta entre la carrera 19 y la carrera 36 y la calle 33 entre la carrera séptima y la carrera 36 estos son proyectos que hemos venido avanzando con las constructoras también con AR la calle 33 y que pretendemos ejecutar este año una parte con esa constructora y otra parte con la constructora ECOINSA y hay un tramo que que se tiene que que adquirir los predios para poderla ejecutar pero en eso estamos en eso está el señor alcalde comprometido con con estos proyectos para poder darle movilidad a Zipaquirá son proyectos que hacen parte precisamente del reto que tiene la Secretaría de Obras Públicas para el 2021 sí señora bueno entonces en este orden de ideas la Secretaría de Obras Públicas también trabajó de manera articulada con el IDACO una institución del departamento de Cundinamarca haciendo obras que beneficiaron a la comunidad sobre todo de las veredas queremos compartir con ustedes parte de esas obras cuál fue la más representativa en la que tuvo participación la comunidad en el municipio de Zipaquirá en enero este fue un proyecto que realizó el IDACO del departamento con la Junta de Acción Comunal de San Jorge aquí hubo participación de la comunidad por intermedio del presidente de la Junta y el proyecto consistió en realizar aproximadamente 80 metros de placa huella en el sector de Gavilán con un costo de 40 millones de pesos y adicionalmente el municipio con su maquinaria adecuó el tema del afirmado y la conformación de la vía para posteriormente ejecutar las placas en concreto de esta obra bueno esto es un ejemplo que se coloca el día de hoy en esta jornada de rendición de cuentas para que más juntas de acción comunal y más comunidades de Zipaquirá sigan trabajando de manera unida y por supuesto así generar mayor calidad de vida para todos los zipaquireños ingeniero muchas gracias por rendirles cuentas a Zipaquirá de ese trabajo que se realiza desde la administración municipal de Zipaquirá Ciudad de los Servicios y las Oportunidades muchas gracias en alcaldía en tu casa es hora de rendir cuentas y vamos a hablar sobre el desarrollo rural y sobre todo el ambiente en el municipio de Zipaquirá para ello se encuentra con nosotros Javier Villamilcano quien es el secretario de desarrollo rural y ambiente de este hermoso municipio Javier bienvenido a rendición de cuentas y contémosle a la comunidad que se hizo el año pasado precisamente en esta área muchas gracias Yolima un cordial saludo para toda la ciudadanía zipaquireña a quienes nos escuchan efectivamente hemos venido desarrollando desde la Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente proyectos muy importantes proyectos tales como el de apicultura un proyecto que se viene desarrollando de la mano con la gobernación de Cundinamarca proyecto en donde han participado más de 100 familias campesinas del municipio de Zipaquirá familias del páramo de Guerrero venta larga río frío en fin todas las veredas del municipio de Zipaquirá trabajando en pro de la defensa de este ser vivo tan importante para la vida como lo es la abeja a través de este proyecto de apicultura hemos logrado impactar desde lo social desde lo económico y desde lo ambiental ya que desde lo ambiental podemos desde los ecosistemas estratégicos poder mirar una mejor alternativa de polinización desde lo económico una alternativa de obtener recursos o ingresos económicos a través de los subproductos como la miel el polen la jalea y demás subproductos del tema de la apicultura y desde lo social pues con la integración de todas las familias del sector rural otro proyecto importante Yolima que tenemos en esta administración a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente es el fortalecimiento de los acueductos vereales aproximadamente 14 acueductos vereales del municipio de Zipaquirá han sido fortalecidos desde la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente a través de la planificación de sus planes de acción para buscar su legalización y ponerlos a punto para la gestión de recursos ante entidades del departamento de Cundinamarca y de la Nación entonces 14 acueductos vereales apoyados también con análisis de laboratorio y con todo el tema de planificación para que puedan estructurar de manera adecuada futuros sus proyectos también quisiera comentarles que un tercer proyecto muy importante que hemos venido realizando y que es de nuestra naturaleza desde la Secretaría de Desarrollo Rural es la asistencia técnica agropecuaria más de 670 asistencias técnicas hemos logrado en el transcurso de esta administración apoyando productores en la línea de apicultura o vinocultura proyectos importantes de ganadería proyectos importantes para los papicultores del municipio de Zipaquirá productores de arveja productores de hortalizas productores de todo tipo de variedad en los temas de agricultura y ganadería entonces más de 670 asistencias técnicas hemos logrado entregar insumos a más de 550 familias zipaquireñas que tienen proyectos productivos de unidades agropecuarias en las diferentes verdades del municipio de Zipaquirá 150 toneladas de insumos agropecuarios de abono de semillas y de todo tipo de insumos que sirvan de insumo para que ellos sigan fortaleciendo sus unidades productivas y produciendo alimento por iniciativa del señor alcalde de la ciudad la institucionalización de los mercados campesinos en el municipio de Zipaquirá es una alternativa o una estrategia de comercialización directa la cual invita a los campesinos del municipio de Zipaquirá a que vendan sus productos directamente en la plaza de mercado del municipio de Zipaquirá en la plaza Villa de la Sal en donde se denominará un espacio exclusivamente llamado mercados campesinos de Zipaquirá igualmente en los diferentes espacios de la ciudad como en parques y zonas verdes trabajaremos de la mano con las juntas de acción comunal para hacer los mercados campesinos de manera itinerante una importante estrategia de comercialización para todos aquellos productores campesinos que quieran vender de manera directa evitando la larga cadena de intermediación y la injusticia con los precios logrando de esta manera una estrategia directa de comercialización para los productores campesinos del municipio de Zipaquirá Secretario logros en materia de ambiente efectivamente Yolima también una de nuestras responsabilidades de manera importante de la Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente tenemos por ejemplo un número importante que es la siembra de más de 15 mil árboles en todo el territorio municipal en este primer año de ejecución también tenemos gestión de la mano con las juntas de acción comunal con la defensa civil con la policía nacional el ejército nacional y con la comunidad en general jornadas de limpieza de rondas de quebrada de ríos y jornadas de reforestación en diferentes puntos de la ciudad y en veredas del municipio de otra parte con los conjuntos residenciales de Yolima hemos venido haciendo estrategias muy importantes de recolección de envases recolección también de aceites de cocina asimismo hemos venido trabajando con las juntas de acción comunal de todas las veredas del municipio de Zipaquirá mediante la recolección de envases de agroquímicos estos envases han generado a lo largo de la historia una gran contaminación en nuestras fuentes hídricas y en los diferentes predios entonces de la mano con todo el equipo de la Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente hemos venido haciendo estas importantes jornadas de recolección de envases plásticos de agroquímicos Secretario en materia de participación ciudadana la comunidad nos ha hecho una serie de preguntas las hemos dividido por las dos temáticas que maneja la Secretaría la primera está enfocada a la parte rural y nos preguntan ¿qué programas ofrece la Alcaldía para fortalecer el campo? efectivamente la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente tiene dispuesto todo su equipo de asistencia técnico agropecuario las personas que bien tengan pueden acercarse a la Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente y presentar todo tipo de proyectos de unidades productivas en cuanto a lo agropecuario proyectos de arándanos proyectos de maíz proyectos de fresa alquiler de maquinaria agrícola importante mencionar que hemos logrado la gestión de cuatro tractores ante el gobierno departamental y nacional los cuales han sido entregados a las diferentes asociaciones del municipio de Zipaquirá y la pregunta enfocada por parte de la comunidad en el tema de ambiente dice de la siguiente manera ¿qué proyectos ambientales de mitigación tienen en el municipio de Zipaquirá? en cuanto a las campañas de mitigación para el área ambiental del municipio de Zipaquirá hemos venido trabajando con el equipo técnico de educación ambiental de la mano con todos los colegios instituciones educativas del municipio en el tema de cultura ciudadana es con la cultura ciudadana es con la educación a los niños con quienes se puede finalmente llegar a solucionar la gran problemática del tema del medio ambiente del municipio de Zipaquirá es con ellos con quienes vamos a seguir desarrollando nuestras campañas de reforestación y de jornadas de limpieza de ríos y quebradas en el municipio de Zipaquirá Secretario para cerrar ¿cuál es el reto que se viene para esta secretaría en este 2021? Importante mencionar la capacidad de gestión de recursos que tenemos de parte del ingeniero Wilson García Alcalde de la Ciudad tenemos una gran capacidad de gestión de recursos con la Secretaría de Medio Ambiente del Departamento de Cundinamarca así mismo con la Secretaría de Agricultura del Departamento y con el Ministerio de Agricultura gran capacidad de gestión de recursos para todos los proyectos estratégicos que requiere la gestión de nuestra secretaría en temas de reforestación en temas de gestión de recursos de abonos de insumos de medicina veterinaria y todos aquellos proyectos de vivienda rural de vidas rurales que tengan que ver para beneficiar y darle calidad de vida a los pobladores rurales del municipio de Zipaquirá Muchísimas gracias secretario y para cerrar precisamente este espacio de rendición de cuentas quiero invitar a la comunidad para que veamos la siguiente historia de vida que la hemos denominado un campo competitivo con mujeres emprendedoras para que conozcamos más sobre el trabajo y el valor sobre todo de la mujer campesina Mi nombre es Diana Yenés Sierra Quiroga y vivo aquí en la vereda en Palizago vivo en la vereda hace más o menos como 12 años vivo mi esposo Luis mi hija Jenny y mi bebé de dos añitos pues yo tuve a mi hija Jenny arriba con mis papás en la casa se le decir no vivía todavía con mi esposo la tuve allá ella y fue una experiencia bonita chévere mi primera hija un orgullo para uno me siento orgullosa de ser campesina de ser una mujer acá del campo la mujer del campo es una dura para el trabajo para lo que se trate de agricultura ganado pues me llamó Don Esgar que bajara allá abajo a Zipaquirá que me entregaba en la huerta casera entonces bajé y me dieron todas las hortalizas y los abonos y sembré tengo los cultivos tengo remolacha talacelga tal espinaca la lechuga cebollín calabací cilantro también tengo le comento a los vecinos que tengo lechuga para la venta y ellos me encargan entonces la vendo la pequeñita a mil pesos la grandecita a dos mil pues me ha cambiado en como que le digo pues en ocuparse uno de pronto en ese oficio en cuidar la huerta en estar pendiente de ella para más adelante para más adelante tener para el gasto de la casa puede ser así pues me ha hecho sentir una berraca para las hortalizas pues no había sembrado pero ahorita sí tengo pues se siente uno chévere una berraca porque las tengo bien bonitas pues de la forma en que me dieron las hortalizas y me ayudaron para mí para mis hijas más que todo me ayudan para mis hijas porque yo las cuido y las vendo y tengo ayudas para mis hijas muchas gracias alcalde Wilson por la vuelta casera que nos ha dado para todas las madres cabezas de hogar y a secretario Javier Villamir muchas gracias bien y continuamos en esta rendición de cuentas del segundo semestre del año 2020 en Zipaquirá Ciudad de los Servicios y las Oportunidades y en este momento me encuentro con el gerente de la empresa frigorífico de Zipaquirá Plaza de Ferias doctor John Freddy Villarraga bienvenido cordial saludo César también para todos los ciudadanos que nos ven en este momento bien el año inmediatamente anterior un año atípico un año que nadie se lo esperaba ¿cómo pasó el año la empresa frigorífico de Zipaquirá? pues César yo creo que para todas las personas y en especial para todos los comerciantes pues fue un año de mucha digamos de invención y la empresa pues no fue la excepción pero también eso hizo que hoy tuviéramos oportunidades para pensar más adelante prestar un mejor servicio a los ciudadanos que requieren de la empresa en el tema cárnico y desde luego pues como como muchos que se tuvieron que reinventar la empresa pues no fue ajena a eso claro me imagino que surgieron muchos retos que se han cumplido enumeramos tres retos que ya se hayan cumplido tres objetivos cumplidos y que sean pues ya de orgullo para la empresa empecemos por el primero sin duda alguna pues la empresa también se aprovecharon para hacer algunas inversiones pero también en pensar en tener una empresa abierta que preste ese servicio a veces pensamos que solamente es el servicio de faenado de ganado de especies mayores y menores sino también es un servicio que se está dando a la ciudadanía en el tema del consumo de un alimento tan importante que está a diario en el plato de cualquier persona en las óptimas condiciones entonces uno de los digamos tal vez el principal es poder conservar las licencias de funcionamiento la certificación es una empresa que tiene su sistema de calidad establecido y pues fue una oportunidad para para reforzarlo y seguramente hoy tenerla abierta bueno vamos entonces con el segundo reto uno de tal vez lo más importante que trajo esta crisis del 2020 una vez empezó la pandemia la empresa tuvo que cerrar su plaza de ferias que era digamos la herramienta también para generación de ingresos y sobre todo para que los campesinos de nuestra ciudad pudieran comercializar sus emoyentes y la tuvo que cerrar entonces en 2020 uno de los grandes retos fue empezar a pensar en futuro para poderla abrir y se tuvieron que hacer gestiones a través del ICA a través obviamente del municipio de Zipaquirá y empezar a presentar digamos un plan para la reactivación económica para poder a futuro abrir la empresa que eso se ve reflejado ya este año ya tiene que verse efectivamente pues está se ha venido trabajando y ya estamos a puertas de abrir la plaza de ferias bueno y vamos entonces con el tercer reto tal vez uno de los más importantes también que tiene que ver un poco un poco con con la apertura de la plaza y comercialización es algunas inversiones que se hicieron por valor de 166 millones que nos permiten hoy tener un mejor lugar y que con ello se da lugar a que podamos prestar otro tipo de servicios que la empresa no se quede solamente prestando el servicio de faenado de ganado sino a la vez un tema de comercialización y poder mirar que tal vez este es el reto uno de los retos más importantes de empezar a prestar otro tipo o línea de servicio como es el faenado de ovinos caprinos y en eso se avanzó también durante el año 2020 esto que va a hacer esto va a mejorar las finanzas de la empresa abrir un mercado que no tenemos de comercialización de estas especies y seguramente de la generación de ingresos para campesinos para comerciantes de ganado mayor y menor bueno surge una pregunta a la comunidad que es acerca de los avances que se tienen en el proyecto de traslado de la empresa frigorífico de Zipaquirá ¿cómo va ese tema? pues efectivamente es un reto para este gobierno poderla trasladar pero sobre todo es viabilizar que esto se dé en este momento se han hecho las gestiones para que la empresa esté en el lugar que esté ustedes saben y la ciudadanía sabe los usuarios saben que esta zona es una zona de impacto diferente que está planeada diferente y que seguramente es un reto como lo acabé de decir para esta administración podernos proyectar y tener una empresa que cumpla con todos los requisitos de norma para poder prestar este tipo de servicios entonces han habido avances significativos pero que seguramente como le digo apenas es un proyecto que está plasmado también en el plan de desarrollo y que una vez se cumplan algunos cronogramas de actividades que se tienen que hacer frente al desarrollo de ello pues lo hacemos saber a la ciudadanía ¿se está trabajando en eso? estamos trabajando a diario día y noche para el impacto que va a tener esta zona y poder prestar el servicio de una empresa regional de comercialización nacional como la que tenemos acá en Zipaquilá bien gerente ¿qué se viene para este 2021? no pues el 2021 son todas las oportunidades tal vez la más importante es poder registrar digamos esos hechos concretos que hemos tenido que el gobierno de la ciudad ha tenido como le decía en la adecuación de la plaza de ferias se hicieron unas inversiones importantísimas que hoy hacen un lugar más amable para la comercialización y que efectivamente para el 2021 tenemos que abrir la plaza de ferias para desarrollar el mercado que tradicionalmente hemos tenido todos los martes y de esta forma pues brindamos servicios y oportunidades competitivas para la ciudad por supuesto hay una historia de vida que yo quiero que veamos es de Amparo Zambrano una trabajadora de la empresa frigorífico de Zipaquirá que lleva 5 años y pues es toda una historia que pues lo invito a que lo miramos es madre cabeza de familia y todo y gracias a la empresa y a la reapertura de la empresa ella está ya viviendo otra calidad de vida así que veámosla muy amable mi nombre completo de Luz Amparo Zambrano trabajo acá en el frigorífico llevaría prácticamente 5 años llevaba un año y me retiré por cuestiones de salud de mi hija supuestamente eran 15 días nomás que yo no iba a trabajar entonces lamentablemente pues mi hija falleció entonces no no pude volver a trabajar duré 14 meses por fuera cuidando la bebé que dejó mi hija ha sido duro porque porque ella quedó muy pequeñita ella yo tenía que cangurearla y el día del entierro de mi hija no o sea al otro día yo iba a ir a cangurearla y en no poder llorar en no poder desahogarme todavía siento que no he podido desahogarme todavía yo siento que como que mi hija se fue como para un paseo y al sí y ahorita que ella ya empieza a preguntar ha sido duro porque ella pregunta ella mamá esto mamá pregunta por el papá entonces ha sido duro y mi cargo es en Vísera Blanca trabajé 13 años en Flores y pues yo tengo 8 hijos lamentablemente tengo 2 niñas que me quitó bienestar familiar hace 28 años y el resto son mis 5 hijos mis 2 hijas son enfermeras mi hijo trabaja independiente y pues con la niña que vivo es la menor y la bebé hace 8 años me separé del papá de mis hijos por cuestiones de mucha violencia intrafamiliar entonces decidí salir sola adelante gracias a Dios acá no pues no paramos de trabajar siempre estuvimos ahí trabajando trabajamos 3 días en sacrificio y 3 días haciendo mantenimiento durante la pandemia lo más duro que fue desde marzo a casi a final de año fue normal nosotros trabajamos normalmente pues eso fue una gran ayuda porque muchas empresas se quedaron sin trabajo muchas empresas recortaron personal no aquí gracias a Dios no gracias al señor alcalde y al gerente no no paramos la quincena nos llegaba normal la experiencia es buena porque uno aprende a hacer otras cosas y sabe uno qué calidad de por ejemplo de la carne si uno lleva trata uno hace las cosas cuando uno hace las cosas con amor yo creo que uno hace las cosas bien pero aquí uno se da cuenta en qué condiciones sale la carne uno pues como que confía más yo le agradezco mucho al frigorífico porque gracias a eso he podido darle a mi bebé cosas al frigorífico le agradezco prácticamente lo que yo tengo lo que en mi diario vivir es al frigorífico porque estos fueron algunos de los logros en nuestra línea número 2 Zipaquirá Competitivo alcalde lo invito para que rindamos cuentas de nuestra línea número 3 Zipaquirá Verde y Sostenible sectores que hacen un municipio con desarrollo y sostenibilidad la línea número 3 corresponde a Zipaquirá Verde y Sostenible una inversión que supera los 157 mil millones de pesos que corresponde al 20% de la inversión en nuestro plan de desarrollo ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?